Buenos días, amigos. Todavía sigo con la garganta mala. Hoy voy a hacer unas lentejitas, ¿vale? Y si me da tiempo, un guiso de pescado para la noche. Y nada, voy a poner a hacerlas. Cada uno hace las lentejas como le gusta. Yo las voy a hacer de la manera que yo sé. Hay gente que refrie en sofrito, pero yo lo hago todo en crudo. ¿Vale? Por si alguien quiere hacerlas de la forma que yo las hago. A mí me gusta mucho. ¿Vale? Y luego cuando las termina, pues coge. Hay gente que coge y lo que es la cebolla, el pimiento y el tomate. Lo tritura y se lo echan a la lenteja. Yo no lo hago, yo lo tiro. Porque ya yo creo que el sabor que tenía que dar, ya lo ha dado. ¿Vale? Bueno, venga. Os pongo para que lo veáis. Si os gusta, pues se suscribís y le dais a like. ¿Vale? Y perdonadme, pero no estoy muy bien con la garganta. Venga, hasta ahora. Venga, amigos. Vamos a echar una lentejita. Ahí. Las lentejas yo las pongo por la noche en remojo, ¿eh? Las suelo poner en remojo porque traen mucha tierra. Y las dejo toda la noche en remojo. Las lentejas pardinas chiquititas. Hago yo. Porque las grandes, a mí no me gustan porque se quedan como bagosas. Con los pellejos todos abiertos y a mí no me hacen gracia que me perdonen la que le guste. Pero a mí no me gustan chiquititas, ¿vale? Las seis las que queráis. Yo desde luego hago las pequeñas. Vamos a tirar el caldo. Lo echamos todas. Yo las he echado aquí muy perolitas. Estas perolitas las he comprado en la ferretería, ¿vale? Y nos llega a 10 euros. Está muy bien. Mira, y esta es la tapadera. Mira. La tapadera. La tapadera la he comprado en los chinos. 1,50 euros me ha costado. Uy. Ay, me están mentando. Bueno. Bueno, vamos a echarle un pimiento, ¿vale? Un agua. Un agua. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a echarle todo. Vamos a echarle todo, ¿vale? Un tomatito, ¿vale? Vamos a los pagallos. Yo le hago esto. ¿Vale? Para que coja... Como las lenteas se hacen tan pronto, le facilito para que coja agua. ¿Vale? Vamos a echar un chorroncito de aceite de oliva. ¿Vale? Le vamos a echar... Su sal. Su sal. Le vamos a echar su hojita de laurel. Siempre, siempre, sí, casi siempre, paramos en Burgos. La pilla del camino, en los Albanda, en los Albanda, en los Albanda, la motilita va a lavar. La vamos a lavar. La vamos a lavar. Ay, laurel. Le vamos a echar... Perdonadme, hijo, que esto es de maficio, esto. Mientón dulce de la vela. ¿Vale? Un puñadito. Vea. Le vamos a echar... Una pastillita de ave, ¿creen? ¿Vale? Yo la compro en el Mercadona, ¿vale? Sin dulce. Le vamos a echar su sal. La moria. Le vamos a echar el chorizo y la morcilla. ¿Vale? Esto es clave. Este... Un punto surgiendo. Ahí. Estira el punto. ¿Vale? ¿Vale? Pasar cogiendo. La grasita sobrante. Así. Retiro. Esta sartén. Sí. Las alumbias. Mirad. Mirad que... Echar un trozo por persona, ¿vale? Y puesto para cinco personas. Y el chorizo igual. Venga. Sus cinco, ¿vale? Un trocito. ¿Vale? Nos queda de echar el agua caliente. Y el frío también. Perdón, hijo. Bueno, seguimos. Le vamos a añadir el caldo calentito, ¿vale? El agua calentita. Lo vamos a encender ya para que se vaya haciendo. ¿Vale? Y quita de sal. Escarola. En el momento de las carolas, ¿eh? Lo mismo que es el melango, la lechuga es la reina. En invierno, las carolas es la reina. En la de franja. Bien. Chorrito de vinagre. Y... ¿Vale? Un poquito de aceite de oliva que se le está. El mejor de los aceites que es el mundo. El aceite de oliva. Le he echado bastante agua para no tener que echarle más. Siempre nuestra cucharita de madera. Lo vemos. ¿Vale? Le vamos ya su zanahoria y su papa, que es lo que falta. No falta nada más. ¿Vale? Zanahoria y su papa. Vamos a pelar la zanahoria. Tengo pelados de zanahoria, pero me gusta hacerlo con el cuchillo que hago antes. ¿No veis, no? Como se ha hecho toda la vida de Dios, vamos. ¿Vale? Ahora la voy a jugar y ya está. Ahora se limpia esto y no pasa nada. ¿Vale? Juego. Se va echando en rolaja, ¿vale? En rolajita. Hay mucha gente refriada. Ya mismo viene mi niño del cole. Bueno, como esto se hace pronto, yo creo que en una media hora está hecha, ¿vale? No más hierba. Unos 20, 25 minutos. Vamos a las 3, tenemos la comida. ¿Vale? Venga, pues esto no me hace falta la papa. La papita. Le he cogido dos papitas pequeñas. ¿Vale? Y la había cortado también pequeñita. No me gusta que se vean los cachos de papón y eso, no. Pequeñita, prefiero ponerla. Oye, este es mío. Allí estaba la madera, allí antes. Me asfixiaba mucho, no podía respirar, me ahogaba. Mucha fiebre. Oye, estoy un poquito mejor. No tengo fiebre. Pero estoy muy cansada. Y estoy echando saliva. Salivado. De la medicina. Del medicamento. Más que con el antibiótico se me está quitando el lobo de garganta que tenía. Porque no podía ni tragar. ¿Veis? Ya he puesto y ya está. Tomate, pimiento, cebolla y ajo. Lo básico, ¿vale? Zanahoria y papa. Su sal suave clé, su chorizo y su morcilla. Y su hojita de laurel, ¿vale? Su aceite. Se mueve un poquito. Y ya que haga chuchú, ¿vale? Venga, pues ya lo dejamos. Dejame al que. Vamos a taparlo. A taparlo. A que vaya haciéndose. Vamos a recoger esto. Y vamos a... A poner licito de pescado. Aquí se ha pescado otra cosa igual que unas personas nacen de una forma y otras de otra. Yo, yo enseño como yo sé. El que lo haga de otra forma o lo que sea. Bueno, hagamos bien. Cada maestrillo tiene su librillo. Y ya que voy. Tiene cinta. Sí. Esto que está. Vamos a recoger esto Vamos a dejar Para el guiso de pescado Cebolla, tomate y ajo ¿Vale? No necesitamos más nada Azeite y perejil Y el pescado Y las papas ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo Vamos a sacar ollitas Vamos a guardar esto también Vamos a guardar esto Ya está todo esto limpito Venga, empezamos con la comida Vamos a coger la olla eléctrica Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Viola eléctrica Esto es lo mejor que tengo Os lo aconsejo a todo el mundo Una olla de estas eléctricas Buenísima Buenísima Aquí puedes hacer arroz Las lentejas Todo Cane en salsa Pollo en salsa De todo Aquí hago yo de todo Ay, a ver si la puedo enchufla Que torpe estoy Con el resfriado Hija Venga Antes que nada Vamos a apagarla Se me vaya a estropear No puedo ni apagarla Ya Venga Vamos Vamos A A pelar papitas ¿Vale? ¿Ustedes cogen las que La cantidad que hay Para las personas Que le hayan a su casa? Estas papas van a tardar En hacerse Porque son Mira las papas Son papas nuevas Recién cogida Y esta tarda ¿Vale? Vamos a apagar Las papas se enjuagan Con la piel Para que no pierdan Las propiedades Eso me ha escuchado A mi gatito Un momento A ver que le pasa A mi gatito Mira Pues nada Era que había dejado A mi Mario Los gatillos Encerrados En el pasillo De allí detrás Vamos pelando Las papitas Para que se desca ¿Vale? Vamos a ver Eso ahí Uy Por Dios Pues tengo el día De estos que No tiene uno gana Nada más De estar Acurrucaíta En un ladito Del sofá Con tocalladito ¿Sabéis los días Eso? ¿Verdad chicas? Pues eso Tengo yo ganas Eso tengo yo ganas Hoy Yo corto Las papitas Así Para que eso Pesca Vamos a ponerse Enchufar esto Y ahora lo ponemos No me da miedo Se me vaya Que no hay Enchufación ¿Vale? No cortarlas Muy gorditas Para que no tarden Tanto Si las papas Son como las mías Nosotros somos cuatro Yo siempre he hecho comida Para uno más Por si acaso Mi padre quiere O mi madre ¿Vale? Siempre suelo echar Para uno más Siempre he hecho Para cinco O para hacer La verdad es que Sin usar El haciendo De comer Siempre hago Para Mira, se da Que mi abuela Me ha enseñado A que siempre haya comida Para todo que llegue Esto es A ver si las niñas Y los niños Van aprendiendo A cocinar Para ayudar A sus madres Que las madres Estamos siempre Al pie del cañón Siempre Y no miráis Que nos levantamos Las primeras Y que nos acostamos Las últimas Y que vamos a orinar Y todo lo que nos vamos Encontrando Por el camino Lo vamos quitando Vamos al cuarto Y todo lo que nos Encontramos Lo vamos quitando Y parecemos Vamos Corre camino Va al salón Y si un cojín se cae La primera que se agacha Es la madre a cogerlo Si llegan los niños Del colegio Dejan la maleta Tirar Las que se agachan Son las madres ¿Sabes? Y ya está Mira que yo estoy Hasta de decirle A mi A mi Francisco Que recoja las cosas Pero claro Tiene ocho años Que queréis más Así que nada Que Yo Casi todo lo tengo Que hacer yo En mi marido Mira la serie Me ayuda mucho Pero los fines de semana Los días de semana No me ayuda Porque tiene que estudiar A mi me da lástima Los aélicos Vienen harto De colegio Con ellos También a faena Yo tengo también Muchos animales ¿Sabes? Tengo muchos animales Y Cuando me pongo A bañar uno Los baño a otro Me puedo llegar Una hora y media Bañando animales Porque tengo que bañar Mis cuatro gatos Mis cuatro perros Y ya que baño Los animales Me baño yo también Porque cuando acabo Acabo Vamos Pingando Así que aprovecho Vamos a darle Más papitas Vamos a darle Más papitas Ya están oliendo Las lentejitas Y eso que estoy refriando Ya me estoy oliendo Yo no mucho Pero ya estoy notando Yo algo Ahora subiendo Ya para arriba Ay Solazo ahora mismo Vamos a ver Porque mi A mi Francisco Si le gusta mucho La lenteja Y en donde la serie Últimamente Está muy delicada Con el rollo De que desayuna En el instituto Los bocadillos De filete O cuando viene Viene que casi nunca come Porque dice que saco Mío los bocadillos De filete En el instituto Y no tiene ganas Sabe mucho No tiene ganas Cuando hay lentejas Y cosas así Pero cuando a lo mejor Hay Tortillas de papas O por ejemplo Los burritos Esto que hace mucho Mi marido Con lechuga Con pollo Con huevo Huevo duro Le echa Quesito De todas las clases Cuando hay eso Ese día Si tiene hambre A ustedes dos Pasará lo mismo ¿No? Los niños Somos brujillos Pero al fin ¿Qué vamos a hacer? Yo ahora Con las lentejas Las que quieren Para mañana Se le añade Fideíto O arroz Y tiene Para dos días Más que está La cosa muy mala No se puede Tira comida Con la crisis Que hay encima Y el quesito De pescado Le voy a echar Mucho caldito Porque yo Muchas veces No tengo ganas De comer Y me pego Un vasito De caldo Yo no sé Cómo yo estoy gorda Yo no sé Vamos O será Que como Me como Mis platos De comida Me la como Tan a gusto Que me engorda Por todos Los que están Comiendo en la mesa Será eso Hijo Este vídeo Va a dedicar A todos mis primas Hoy va Para todos mis primas Que me estén viendo Que la he hecho Mucho de menos Pero claro Ya cuando uno se casa Tiene niños Animales Y mira que mi marido Me ayuda Mi marido no sé Qué adquierecito Ni sentado Que me ayuda mucho Pero ya Ya no es lo mismo Ya no tiene Un tiempo De De gachondeíto Ni nada Bueno Vamos a echarle el agua ¿Vale? No sé si lo veis Voy a ver Si la puedo poner aquí Aquí lo veis Meo ¿Verdad? Vamos a echarle La agüita caliente ¿Vale? Para que se vaya desciendo Vamos a ver La agüita caliente A ver si sale La agüita caliente Bueno Vamos a ir aprovechando La agüita Vamos a ir aprovechando Que está caiendo la agüita Mientras se pone caliente Le vamos a un tomate Rajadito ¿Vale? Yo lo rago Ya os lo he dicho Que yo lo rago ¿Vale? Un tomatito Esto ya está Un rajito Y su cebolla ¿Vale? Su cebollita pelaita A mí me encanta Comerme la cebollita A mí me encanta Me encanta Vamos a recorrer esto Limpito Yo Tiene que estar todo limpio Si no soy muy delicada Yo cuando voy a las casas A comer Tengo que verlo Todo limpito Y Mucho saneamiento Si no para comer Y mira que estoy gorda Soy gorda Pero delicada Vamos a echarle La agüita calentita Que ya está ¿Vale? Vamos a encenderla Vamos a echarle Esa agüita calentita ¿Vale? Vamos a encender ya esto Para trabajar Vamos a enchufar Ahí Me encendía Recordad lo que tengo la lentea detrás ¿Vale? Vamos a coger Otra cucharita de madera Para esto Para ahí El tomatito metido ¿Vale? Vamos a echarle un poquito más de agua Un poquito más ¿Vale? Esto ya Vamos a echarle su aceitito De olivita Su aceitito Vamos a echarle su sal Su sal Vamos a echarle Su perejil ¿Vale? Su perejil Ayer fui a ver mi amiga Maricani Le mando recuerdos Vi sus bebés Son preciosos Os digo que si os gustan los bebés rebón ¿Eh? Que si queréis Mi amiga los vende ¿Eh? Ella vive en Alcalá de Guadaira ¿Vale? Muy cerquita de aquí Entonces la que quiera Puede ir allí A ver los bebés A su casa Ella lo enseña Y se lo podéis apartar No tenéis por qué Pagarlo de golpe Se puede apartar Y pagarlo por meses O cada 15 días Como podáis Ahora vamos a echarle limón ¿Vale? Limóncito Pues lo he dicho ahora Porque me acabo de acordar Es la becrense Te vaya a olvidar A mí me encantan todas las comidas Le he hecho a becren Yo lo siento mucho El que sea Enemigo de la becren Pero yo No puedo cocinar sin a becren Me parece buenísimo Para las comidas Lo me han cambiado Inventado ¿Vale? Vamos a echarle limóncito Yo le he hecho mucho limón A mí me gustaba mucho limón Que me perdonen La que no le guste el limón Pero yo El que hizo pescado Lo hago con limón Así me aprendió El puchero para todo el que llegaba Le echaban Antiguamente Le echaban hasta las patas De los pollos Las quemaban En la En la canela En la vitrocerámica Las otras Las que había antes Las quemaban Las raspaban Y las echaban En el guiso del puchero En el puchero Vamos a toda la vida De Dios Y eso estaba Buenísimo El caldo Lo único que pasa Que ya Ya eso No lo echan La gente Hay gente Que sigue Que todavía sigue Y la echan Eso le da muchísimo Sabado al puchero Además del pollo Y de todos los aviones Que le echaban antes Porque los antiguos Las criaturas antes Como no había dinero Pues echaban muchas cosas En el puchero Mucho, mucho Para que tuvieran Para tres días Para por la mañana Y para por la tarde Y el que comía puchero Bueno Ese era rico Porque había otros Que nada más comían Y aceite el que tenía Yo sé Como me han contado Mis padres Y mi abuela Bueno, pues nada No me enrollo más Esto ya está Lo habéis visto ¿No, niño, niña? Le vamos a echar Su pescado Le vamos a echar Su pescadito Yo le voy a echar Le voy a echar Le voy a de melusa ¿Vale? Le voy a echar ¿Vale? ¿Vale? Mira que buena roja Vamos a poner Una roja de esta Y unas poquitas De papas Creo yo Que ya comen ¿Eh? Yo lo veo muy, muy bien Tanto para comer Como para cenar Ahora Marchando Ya tenemos la comidita Y para la cena Pues nada Ahora cuando usted Os lo enseño ¿Vale? Vamos a dejar Que haga chuchú La lenteja Por lo menos Media hora Y esto Creo yo Otra media hora Si lo dejo Un poquito más Porque las papas Están muy duras A lo mejor Hay que dejarlo 35 minutos Después que Empieza a hervir ¿Eh? Esto todavía no ha hervido ¿Vale? Tiene que hervir Una vez que hierva Unos 35 minutos Porque he echado yo Las papas Están duras Las que he sepapas Normales En 25 minutos Estaréis O pescado ¿Vale? Venga pues Ya está Vamos a tapar Vamos a limpiar La camaradita ¡Hala! Y tapadito Y ahora mirad Ahora os voy a enseñar La lenteja Esto ya se está haciendo Ahí Mira las lentejas Mira chicos Las lentejas ¿Ves? Bueno Pues nada Ahora cuando acabe Os lo voy enseñando ¿Vale? Vamos a dejarla Que haga chuchu Y espero que Como ya sabéis Que si os ha gustado Que le den la Y que se suscriban A mi canal Si queréis Echar ratito Conmigo Hasta luego Pues mira El queso pescado Está haciéndose ¿Vale? La lentejita Ya está Esto ya está Mira Vamos a sacar Vamos a sacar Un patito Vamos a sacarla Para que la veáis A ver El que quiera Le puede Echar arrocito O fideos ¿Vale? El que quiera También le puede Moler Luego dije Ante Pimientito El tomate La cebollita ¿Vale? El que quiera Mira amigo ¿Vale? Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Vamos a echarle Un choricito ¿Vale? Mira Mira amigo ¿Vale? Ahí tenéis La lentejita Bueno Nada El queso pescado Mira como va ¿Vale? Esto todavía no está Mirad Mira papas Están duras Yo tengo que dejarlo Un poquito más Bueno Nada Ya lo dejáis Un poquito más Y cuando esté en tierno Lo apartáis Y ya lo sacáis ¿Vale? Esto no tiene más nada Nada más ya sacarlo Están duras ¿Vale? ¿Vale? Están duras ¿Veis? Esto necesita por lo menos Diez minutos más Bueno amigo Pues nada Ya me despido Ya me he hecho yo Mi moño Ya estoy contenta Mi moño Nada Ya No sé Suscribí el que queráis Y Y le dais a like Y me dejáis en comentarios Lo que queráis ¿Vale? Hasta luego Y perdonadme Porque hoy no estoy muy bien Ya me he hecho yo